La Procuraduría de la Municipalidad Provincial del Santa recuperó más de 392.000 soles, monto que fue revertido a las arcas de la comuna, tras las oposiciones efectuadas a las medidas cautelares realizadas a las diversas cuentas del Palacio Edil. El procurador Denis Aguilar Cabrera explicó que tras las demandas entabladas por los trabajadores por pago de beneficios laborales, es decir, reposiciones, indemnizaciones por aparente despido encausado y otros, se iniciaron procesos judiciales que terminó con embargar las cuentas de la comuna. Un primer monto fue recuperado, desde que subimos el cargo hasta la fecha del día de hoy, las cuentas de la comuna han sido embargadas constantemente por acreencias laborales. Ahora, al cierre del 31 de enero, se recuperó alrededor de 178.268.26 soles. Luego, el día de ayer, se logró recuperar 214.629.36 soles. ¿Eso es el detalle, es el reporte? ¿Detalle? De dos. De los dos. ¿Qué ha sido un total de, un monto total de...? Recuperados, a la fecha del día de hoy, se ha recuperado un total, o sea, hasta el día de hoy, se ha recuperado un total de 392.897.62 soles. Una cantidad bastante fuerte, más, casi medio millón de soles, ¿no? El también abogado detalló algunos montos, que fueron recuperados tras las demandas interpuestas por cinco trabajadores. Agregó que su despacho sigue trabajando por recuperar más de 90.000 soles. ...de derechos laborales, no por pagos laborales. Sí, derechos laborales, o sea, indemnaciones, pagos a... O sea, son pagos a trabajadores, no pagos a creencias laborales. Son pagos a creencias laborales. A creencias laborales, ¿no? Bueno, ahora, el monto está pendiente por recuperar, ¿no? Está pendiente por recuperar, que es el curso de hoy y mañana, 91.304.04 soles. Está ya para recuperar. Y hay otros montos que aún no hemos hecho el cálculo para también poder determinar que hay más montos que estamos recuperando. Bueno, esto es en mérito, es en mérito a los procesos judiciales que son los trabajadores con la colectividad y el tema de pago de beneficios laborales, reposiciones, el tema de indemnizaciones, ¿no? Por aparente despido incausado. O sea, todos esos beneficios laborales, derechos laborales que los trabajadores han demandado a la municipalidad, esos montos que han embargado en nuestras cuentas, esos montos estamos recuperando. Que a la fecha, hasta el día de hoy, se ha recuperado un total de 392.897.62 soles. Vale precisar que en su momento el gerente Jesús Rodríguez Fuentes advirtió que los embargos que venían sufriendo la comuna era producto de los fallos judiciales a favor de los trabajadores, quienes finalmente lograron su reincorporación. Gracias. 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 Gracias.